¡Controlamos la situación! Esperad contactos hostiles. Aseguraos de que sepan con quién tratan. ¡Esto no está bien! ¡Vamos por detrás! ¡Vamos en cabeza! ¡Estamos perdiendo el combate! ¡Controlamos la situación! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cañón de mano disponible. Avión espía hostil situado encima Helicóptero de ataque a la espera Múltiples contactos con aviones espía enemigos Kaikun 4-9 en posición, listos para atacar Múltiples contactos con aviones espía enemigos Múltiples contactos con aviones espía enemigos Tiempo de misión de Taikun 4-9 a la mitad Maniobrando Helicóptero derribado por el enemigo Avión espía enemigo en camino Tiempo de misión agotado, abandono la zona Entendido, Taik 6, cierro canal de datos Tiempo de mes Prophet Táikun 4-20 activo Tiempo de mes Pelos Tiempo de mes Pelos Táikun 5-6 Jun 5-7 ¡Ah! 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 ¡La victoria está cerca! ¡Atranzas a esos comunistas! ¡Paquete de ayuda enemigo encima! Avión de contraespionaje hostil situado encima. TACOM, iniciado operativo con avión de contraespionaje. ¡Suscríbete al canal!